La palabra se la lleva el viento, pero no un recuerdo, se queda en el corazón Con una canción, con una emoción, decirte lo que siento, decirte lo que pienso Por ejemplo, me llevas a las estrellas, con esa mirada tuya, con la suave y dulce de tu voz Voy viajando, de planeta en planeta, hasta llegar a la luna Desde ahí mirar el sol, transportarme hasta Marte, donde todo es amor Donde ya no hay tristeza, donde todo es ilusión Con una canción, con una emoción, decirte lo que siento, decirte lo que pienso Por ejemplo, me llevas a las estrellas, con esa mirada tuya, con la suave y dulce de tu voz Voy viajando, de planeta en planeta, hasta llegar a la luna Desde ahí mirar el sol, transportarme hasta Marte, donde todo es amor Donde todo es ilusión Donde todo es ilusión Donde todo es el sol, transportarme hasta Marte, donde todo es el sol